Hola muy buenas, y vamos a jugar a Paintball, en un servidor diferente de Luthorlandia, este es mi Nexie. Uy, que eso empiece ya. Y... vamos. Somos de color rojo. Uy, uy, uy. Muerte, muerte, muerte. ¿Qué la? ¿Qué la? A campear, a campear. Jajajaja. Uy, no bajó, no bajó, no bajó. Va a morir. Está muriéndote. Boom. Jajajaja. Qué lindo. Oh. Qué lindo. No, no quiero matar. Fuera. Muerto. 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 Uy, uy, uy. Kill. Suérez tu equipo. No hay nadie. Fuera. 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 grabando. Ya. A ver. Contra aquí. Otra vez somos rojos. No podemos movernos hasta que esto empiece. Y... Ya. Por aquí. No, no se puede. Ah, por qué puente. Por el puente precioso y sensual. Gustavo. Mmm. Vamos a ir por aquí. Uy. ¿Está acá? ¿Y ahora por aquí? Nada ¡Hill! ¡Hola! ¡A ver! ¿Este surge de spam? ¡Claro! ¡El cabrón es muy listo! ¿Sabe cómo esconderse? ¡Y todavía muerto en las Javes! ¡Eso es Jave! ¡Uy! ¡Que acaba! ¡Que acaba! ¡He ganado! Voy a una tercera más y... ¡Ya! Voy a esconderse por si acaso ¡Somos rojos de nuevo! ¡Vay hombre! ¡Soy sniper! ¡Y va a caer uno primero! ¡Puto lag! ¡Ajá! Por abajo... ¡Steven! ¡K! ¡PudOL! ¡Vas! ¡PudOL! ¡Pudol! ¡Pu! ¡Pudol! ¡Pu! ¡Pudol! ¡Pu! Ay no, que me quedo sin... Ah... A comprar más... Venga, voy a comprar... Suicidio... A ver si le puedo pegar... Le puedo pegar... Vaya hombre... Móvete... ¿Un more? A ver si están muertos... Estos pibes... ¿Qué? Ah... Cabronazo estás ahí... Ya te he visto... Vas a morir... ¿Qué? Qué hijo de puta... Bueno... ¿Qué se pasa?